Ah, ¿arriba se ve así? Ah, sale el número uno, ¿no? Bueno, sí, esto he dictado mi DNI. Consulta. Consulta, respecto de esto, lo que me ha dado de consulta. No han pasado con mi DNI, simplemente he dictado mi DNI. ¿Cuál es tu DNI? Ah, ya, pero, pásame. Sí, sí he pasado con mi DNI, ¿cuánto? Pero pásame. Sí, esto yo me tengo que quedar yo. Esto se queda con nosotros. No, no se puede quedar, porque yo tengo la consulta. Yo me tengo que quedar porque está en investigación, empieza claro. Respecto de que, ¿cómo se llama? Sí, es consulta, nada más. Sí, esto es DNI. Me han informado un número de celular que no... Ah, ya, pero míralo. No lo voy a pasar en una máquina, porque los celulares no son bancos. Hace años no ha salido un comercial que diga que los celulares son bancos, ningún momento ha salido hace años. Yo he venido acá a anular este número de celular que está con mi...